De nuevo, bienvenidos un año más a la jornada colaborada dinámica. Jornadas que se enmarcan dentro del compromiso que tiene el Ayuntamiento a través del CIFER con el empleo y con la empresa. En este acto se va a hacer entrega de los premios correspondientes al quinto certamen, incluyendo el emprendimiento que se concede a empresas y emprendedores que han hecho un esfuerzo por poner en marcha sus proyectos en estos dos últimos años y han apostado por la ciudad de Fuenlabrada. A su vez, el CIFER quiere reconocer con el distintivo de calidad, sello, empresa, vida de la familia a empresas, instituciones y asociaciones de la ciudad que realizan labores en materia de promoción de igualdad y conciliación de la vida laboral, familiar y personal dentro de sus organizaciones. Y por último, queremos poner en valor a entidades y empresas de nuestra localidad con marcado carácter social y empresarial a través de menciones de buenas prácticas. Recordaros que este acto tiene tres partes. Hay una primera charla que va a impartir el día de hoy y luego vamos a dar los premios y por último tenemos un networking en el jardín y para deciros que estáis todos invitados que no os vayáis. Gracias a todos por venir y vamos a dar comienzo el acto. A continuación va a intervenir doña Soledad Martín Hernández, concejala de Desarrollo Económico, Empleo, Comercio, Industria y Cooperación Exterior. Buenos días, amigas y amigos del CIFE, bienvenidas y bienvenidos. Es un placer estar hoy aquí con todos vosotros. Es un orgullo para mí estar hoy aquí en el CIFE, centro de referente estatal en materia de empleo y formación y además siento una enorme satisfacción porque hoy es mi primer acto en este centro y es el acto, uno de los más importantes que se hace en este certamen de entrega de premios al emprendimiento. Como sabéis, el objetivo es premiar e impulsar los proyectos empresariales para potenciar el desarrollo económico en nuestra ciudad a través del emprendimiento, promover la cultura emprendedora en nuestro municipio y presentar el emprendimiento como una opción de inserción laboral. Hoy nuestro ayuntamiento, a través de la jornada colaborada dinámica, concederá tres premios al emprendimiento de su certamen con una dotación de 18.000 euros. Reconocerá las menciones de buenas prácticas a aquellas iniciativas sociales y empresariales en materia de innovación, sostenibilidad, diversidad, economía social, igualdad y desarrollo local. Y además otorgará el sello de empresa Amiga de las Familias en su segunda convocatoria para todas aquellas empresas que han implementado en su gestión medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Así que sin más, continuamos con el quinto certamen de premios al emprendimiento y espero que disfrutéis de esta jornada de colaborada dinámica. Muchas gracias. Gracias, consejana. Ahora vamos a estar muy atentos porque ya un líder nos va a impartir una charla inspiradora sobre emprender sin complejos. Ya no se define a sí mismo como un emprendedor compulsivo. Intentra tratárselo, pero no funciona. Aunque estudió telecomunicaciones y trabajó en ingeniería durante algunos años, a los 30 descubrió que había nacido emprendedor. En parte empujado por la crisis, montó su primera empresa dentro del sector del e-commerce y desde entonces no ha parado. Cuatro empresas con las que ha montado 17 proyectos de negocios diferentes, aunque su verdadera misión militar la descubrió hace solo un par de años. Ayudar al mayor número de personas posible a despertar y buscar en el emprendimiento, aunque solo sea un plan B. Hoy nos contará su historia y por qué considera que el mundo necesita emprendedores. Adelante, Yago, no sos. Muchísimas gracias. Buenos días, ¿cómo estáis? Bien. ¿Habéis tomado café? No se nota en las caras, ¿eh? ¿Algún emprendedor en la sala? Bueno, unos cuantos. ¿Alguien que no sea emprendedor en la sala? No me salen las cuentas. ¿Alguien que no vaya a levantar la mano? Diga lo que diga. Gracias por vuestro apoyo, amigos. Siempre ayuda. Bueno, he tenido el gusto de los últimos años emprender de manera compulsiva y también de participar en algunas cosas interesantes, como un estudio sobre cómo funciona el cerebro del emprendedor. ¿Cómo vais aquí de neurociencia? Sí, como el nivel de inglés, ¿verdad? O sea, ni idea, ¿no? Vale. Igual es un poco espeso esto que os voy a contar ahora, pero estar atentos porque hay cosas muy interesantes en este estudio de cómo funciona el cerebro de un emprendedor. Ese sería el cerebro de un parón entre 25 y 35 años. Cuando tiene que tomar algún tipo de decisión, aparece un sistema nacional de toma de decisiones. No sé si lo apreciáis ahí. Se ilumina en la imagen una zona del cerebro. Y ahora vamos a ver la diferencia, es muy sutil, de cómo funciona el cerebro de un emprendedor. ¿Vale? ¿Veis? Que se ilumina una nueva área del cerebro, ¿no? Cuando aparece una especie de pensamiento disruptivo. Y ese es el que motiva a ese emprendedor a hacer algo diferente, ¿no? Hicimos el mismo estudio también en una mujer de la misma edad, del mismo rango de edad. No sé si veis también que se ilumina, ¿no? El mismo sistema de toma de decisiones. Y la diferencia con la emprendedora, pues aparecía también, se iluminaba una nueva área del cerebro que, pues, provocaba, ¿no? Este pensamiento disruptivo. Es verdad que en el caso de las mujeres, que pueden hacer como varias cosas a la vez, ¿no? Aparecía una serie de pensamientos paralelos. Pero bueno, es simplemente una pequeña introducción de por qué el cerebro del emprendedor es distinto. Y ahora desde el punto, hola, buenos días. Mi nombre es Jauburibe y hoy he venido a contaros tres cosas, ¿vale? La primera es una historia. La siguiente es una reflexión. Y, por último, lo que yo considero una solución a esta reflexión, a este mundo que estamos viviendo. Dejadme que empiece por la historia. Y os voy a contar la mía, porque es la que mejor me sé, básicamente, ¿no? Este soy yo. Cuando yo nací, mi hermano mediano tenía 10 años y el mayor tenía 12. O sea, tampoco hay que hacer muchas cuentas, ¿no? Para darse cuenta de que yo fui una cagada antes de nacer. Mis padres no preveían que yo fuera nacer. Pero yo crecí ajeno a todo aquello. Siempre he sido un tío muy optimista. Y cuando era pequeño tenía sueños. ¿Alguien recuerda? Los sueños de cuando era pequeño. ¿Nadie? ¿Se os ha olvidado? Sí, pero los sueños, ¿cómo eran? Trabajaré 40 horas a la semana. Echaré horas extra los sábados. ¿Eso eran nuestros sueños? No, no, eran sueños grandes. O sea, sueños... Yo, básicamente, soñaba con coches. Recordad que mis hermanos eran mayores, eran los años 80. Tenían postres de Lamborghini juntas en las paredes. Así que yo soñaba con conducir esos coches. Soñaba también con la música, porque vivía rodeado de vinilos. No sé, hay millennials en la sala. Eran unas cosas negras que sonaban a música. Una cosa como brujería, esperamos. Yo vivía rodeado de esos discos, con lo cual soñaba con ser estrella del rock. Y luego soñaba con Samantha Fox, básicamente porque había un poste al lado de Lamborghini y con tal. Entonces, esos eran mis tres ideales de cuando era pequeño. De todo eso yo dije, oye, yo de mayor voy a ser estrella del rock. Porque al final las estrellas del rock, pues, tocan música, acaban produciendo Lamborghinis y se ligan a las tías como Samantha Fox. No sé, aquí dije, me quedo con el pack completo. Pero claro, cuando yo dije a mi madre, mi mamá, voy a ser estrella del rock. ¿Qué creéis que dijo mi madre? Niño, estudia mucho, hace una buena carrera, consigue un buen trabajo y te jubilarás feliz. ¿Alguien le ha dicho eso? Sí. Yo compré el sueño, estudié una buena carrera, este soy yo, el día de mi graduación. Veis la cara de felicidad y excitación que tenía, ¿no? Tenía el pelo hasta aquí, pues, yo tenía el alma del rock and roll, ¿no? Entonces, hicieron ahí una coleta porque no les estaba feo salir con melenas, ¿no? En la horda. Conseguí un buen trabajo como ingeniero. Trabajé en una empresa de ingeniería. Seguía manteniendo ese espíritu del rock and roll, aunque tuviera mi despacho. Y yo no sé si os acordáis, era aquella época de las brúas. ¿Os acordáis cuando estaba todo plagado de brúas? Alucinante, ¿no? Todo el mundo ganaba pasta, era una época maravillosa. Y entonces, yo viví bastante bien durante aquellos años. Y yo no sé en otros sectores, pero en el sector inmobiliario, cuando llegó el 2008, fue como... ¡Pum! O sea, de un día para otro, reventó. Literalmente. Y la verdad es que no sé muy bien por qué, ¿no? Porque, o sea, en aquella época, los constructores ganaban pasta, los promotores ganaban pasta, las empresas de servicio ganaban pasta, la gente se compraba una casa y la vendía al cabo de dos años por el doble, los políticos corruptos ganaban pasta. O sea, no sé dónde estaba el problema. Todo el mundo ganaba dinero, pero resulta que la burbuja explotó y tuvo que... Llego ese momento como de volver, ¿no? A buscar trabajo. ¿Alguien está en parla alguna vez? ¿Sí? ¿Cómo te sientes cuando estás en parla? De repente no depende de ti, ¿no? De repente tu futuro estaba en manos de otras personas que van a decidir por ti. Pasé por varios procesos de selección y no me gustó lo que escuché. Porque me dijeron que me querían parar la mitad por el mismo trabajo. Y es como, ostras, si mi valor es el mismo, ¿por qué me pagan la mitad? Ah, porque es que ahora hay muchos. ¿No? Esto de la ley de la oferta y la demanda. Entonces, y en aquel momento, tuve uno de estos momentos de lo que el viento se llevó. ¿Sí? ¿Habéis visto lo que el viento se llevó? Le digo, les pongo por testigo de que nadie volverá a ponerme precio. Y decidí que nunca jamás iba a volver a tener un jefe. Esto sucedió con 30 años, por eso descubrí que era emprendedor con 30. Pero a día de hoy le agradezco a la crisis, esa fatada que me dio, porque sin duda me hizo tomar decisiones que no habría tomado cuando estaba tan cómodo el trabajo. También es verdad que yo, aunque tuviera 30, desde que era pequeñito escuchaba una vocecita en mi interior, ¿no? Luego descubrí que era Julito, que me decía que había nacido emprendedor. Y, joder, si Julito te da un consejo, ¿qué haces? Pues lo tomas. O sea, Julito es el tío más sabio de este planeta, ¿no? Total, que me hice con el kit de herramientas de todo buen emprendedor. No sé si conocéis lo que hace falta hoy en día para emprender, que es un ordenador. Este, en concreto, el otro día empezó a fallar, Javi lo sabe, ¿no? Que tuvimos un problemilla. Pero lleva 10 años, o sea, no sé, no tengo nada en contra de Windows, pero compraros un Mac. O sea, son eternos. Y, además del ordenador, un buen desayuno, ¿no? Porque esto de emprender da mucho hambre y hace falta coger energía todas las mañanas. Y en ese momento lo que hicimos es, me junté con otro amigo que tenía las mismas inquietudes emprendedoras y vimos un vídeo de un tío que decía que había que emprender con metralleta. Y no sé, los emprendedores de la sala, no sé si conocéis las cifras, que el 90% de las empresas fracasan antes de sus 18 meses de vida. Joder, vaya ánimos ya, o no era inspiradora, o vaya mierda. Bueno, es una realidad. El 90% de las empresas palman antes de llegar a año y medio de vida, ¿no? Entonces, este vídeo que vimos, salía un tío que decía, vaya, hay que emprender con metralleta, ¿no? Porque si dedicamos demasiado tiempo a un proyecto y luego nos sale, es posible que hayamos perdido demasiado, ¿no? Entonces, con ese concepto de emprender con metralleta, nosotros empezamos a pegarle a todo lo que o sea, idea que teníamos, idea que lanzábamos. Cuando han dicho antes, ha montado 17 proyectos, hay gente que dice, oh, habrá otros que digan, pero este cío conto, ¿no? ¿Para qué ha montado tantas cosas? Pero no era necesario. Pero bueno, en esta locura, pues, ¿eso en qué se ha convertido? Pues estos han sido mis últimos 10 años de vida. Estos han sido los proyectos que hemos montado en estos últimos 10 años. Es verdad que algunos ni siquiera están en la diapositiva, porque no nos dio tiempo a terminar el logo y la empresa ya había palmado. O sea, es una clara, palmábamos negocios a una velocidad increíble, ¿no? Y eso nos dio cierto aprendizaje. Alguien dirá, oye, este cío es anormal. O sea, ¿por qué habéis hecho todas esas cosas en este tiempo, no? Os he dicho que yo era ingeniero y mi colega también. Oye, si 9 de cada 10 negocios palman, montamos 10 y con 1, ya estamos seguros, ¿no? O sea, una lógica es bastante. O sea, ese fue nuestro plan estratégico para emprender, fue montar 10 proyectos en el menor tiempo posible. Y resulta que la estadística nos dio la razón, ¿no? La mayoría de esos proyectos que habéis visto ahí murieron por el camino, pero unos poquitos sobrevivieron y nos han permitido vivir esos mínimos años. Me di cuenta de que el negocio eres tú, tú, emprendedor. Tú mismo eres un negocio. ¿Os imagináis la cantidad de horas y de esfuerzo en intentar posicionar esas marcas? Es una locura. Bueno, pues, de repente me di cuenta, oye, y si posicionamos nuestras marcas personales, ¿no? ¿Qué os parecería que tú mismo seas el negocio? Y si os sea una pregunta, oye, ¿tú cuánto vales? Es una pregunta real, reflexionar. ¿Cuánto vales? ¿Mucho? Hay que ver por ahí mucho, aunque no se oiga, pero te he visto los labios. ¿Quién más piensa que vale mucho? Un montón, ¿no? Y si preguntáramos a vuestra madre, a vuestra abuela, ¿cuál que diría? ¡Guau! ¡Guau! Mi niño, mi niña, más que las pesetas, ¿no? Todos tenemos un valor enorme. Pero si hacemos la pregunta incómoda de, vale, ¿cuánto te pagan? ¿Mucho o poco? ¿Normalmente las sensaciones que te pagan menos de lo que vales? ¿Sí? Aquí es donde descubrí el mundo de la marca personal. ¿Conocéis qué es la marca personal? ¿Sí? ¿Qué es la marca personal? ¿Hola? ¿Alguien se anima a decir qué es marca personal? ¿No? ¿En serio que habéis tomado café esta mañana? Jurádmelo. Bueno, la marca personal, al final, todos tenemos marca personal, ¿no? Hay gente que dice, no, yo no tengo marca personal. No, tú la tienes. Otra cosa es que no la trabajes. La marca personal es lo que los demás perciben de nosotros. Y normalmente nuestro entorno más cercano nos conoce, ¿no? En tu casa saben lo que vales. Igual es un montón y en tu casa lo saben. Por eso si le preguntas a tu madre o a tu abuela dirán un montón. Pero, ¿y el resto del planeta qué? Pues, para 7.000 millones de personas eres lo que Google dice de ti. Y esa es la razón por la que empecé a trabajar mi marca personal y empecé a tener unos resultados interesantes. Y descubrí algo increíble que es poder monetizar el talento. Todos tenemos talento. Todos tenemos algún tipo de talento. Y si trabajamos en ese talento y si trabajamos en esa marca para que el resto del mundo lo conozca, podemos llegar a monetizarlo. Y esta ha sido una de las claves y de los mayores aprendizajes que me han dado estos años de emprendimiento. Y es que pudiendo monetizar mi talento podía seguir jugando a montar proyectos y a apuntar negocios. Porque mi comida, mi hipoteca, no dependía únicamente de mi empresa, sino que yo, como freelance, como autónomo, como particular, podía monetizar ese talento dando información, dando conferencias, haciendo cada uno lo que sepa hacer. Obviamente esto va muy relacionado con la imagen que transmitimos. Entonces necesitamos proyectar esa imagen hacia el mundo de lo que queremos. Es decir, que esté alineada con ese valor que tenemos y que esté alineado con ese precio que queremos. Porque hoy en día no basta con ser bueno. Además hay que parecerlo. Puede ser muy bueno, pero si nadie lo sabe, como narices, va a haber alguien que esté dispuesto a pagar tu valor en el mercado. Eso me lleva a una reflexión y es, oye, ¿por qué no trabajo más en mí que en mi propio negocio? Y eso es lo que he hecho en los últimos años. Además de emprender y de trabajar en los negocios, me he preocupado de trabajar en mí, de evolucionar, de leer, de ir a conferencias, de ir a charlas, de ir a vídeos, de rodearme de personas que estaban con las mismas inquietudes para intentar aprender un poquito de cada uno de ellos. Porque resulta que cuanto mejor eres, mejor es lo que atraes. ¿Tiene sentido? ¿Y qué pasa hoy en día con esto de, oye, voy a lanzarme al mercado, voy a lanzar mi idea al mercado y no sé por dónde competir, no? O sea, hoy en día hay dos formas de llegar al cliente. ¿O eres barato o molas? Como hay un pobollón de chinos que lo van a hacer más barato que tú, ya puedes empezar a morar. Ese es el mensaje que me gustaría transmitiros. Oye, hagáis lo que hagáis, volar en vuestros proyectos. Hacerlo bien, hacerlo chulo y que el mundo se entere de que ese proyecto es muy chulo. ¿Y cómo se consigue todo esto? Porque, claro, esto de decir, oye, hay que volar, ¿vale? El número uno es credibilidad. Necesitamos ganarnos la credibilidad, ¿no? Y la credibilidad no se puede comprar. La credibilidad no se puede, ¿no?, trapichar con ella. La credibilidad se conquista. Simplemente la credibilidad es hacer lo que dijiste que ibas a hacer cuando ya no tienes ganas. Pasado un año, pasado dos o pasado cinco. Incluso cuando la motivación ya no existe. Lo segundo es la visibilidad. El mundo necesita saber lo que haces. Así que necesitas proyectar esa visibilidad hacia el exterior. No sé si habéis escuchado alguna vez que hay que generar contenido. Esto de las redes, de tenéis que generar contenido. Generar contenido está muy guay, pero si nadie lo ve no vale para nada, ¿no? Dicen que el contenido es el rey, pero la visibilidad es la reina y es quien lleva los pantalones. Entonces, es necesario que todo lo que hagas, lleve a personas, porque si no, no va a servir para nada generar todo ese contenido. Y lo tercero es estar en el lugar adecuado. ¿Habéis escuchado alguna vez esto de hay que estar en el sitio adecuado? ¿Sí? ¿Y cuál es el sitio adecuado? ¿Alguien sabe cuál es el sitio adecuado? ¿Alguien sabe cuál no es el sitio adecuado? Esa es más fácil, ¿no? El sitio que no es adecuado normalmente es el sofá de casa. De vez en cuando puede que pase algo, es sorprendente, el sofá de casa, pero normalmente las mejores cosas de la vida pasan fuera del sofá, ¿verdad? Entonces, os animo a que hoy estáis aquí en un evento, estáis rodeados de gente, de personas. Entonces, que a todos los eventos a los que podáis ir, networking, charlas, conferencias, lo que sea, vayáis. ¿Y cuál es el objetivo de todos estos eventos? ¿Cuál es el objetivo de ir a un networking? ¿Vender? No. El objetivo de ir a todos estos eventos es conocer gente. ¿Para qué? Para tomar su café. ¿Por qué? Porque todas las ideas, todos los proyectos, siempre nacen de un café. Así que, os propongo un reto. Y es, ¿cuántos aquí tenéis Instagram? Bastantes. ¿Cuántos sois capaces de buscarme en Instagram y mandarme un mensaje directo? Bastantes. Pues todos aquellos que me sigan en Instagram y me manden un mensaje directo, encantadísimo, me tomaré un café con ellos. ¿Por qué? Pues no tengo ni idea. Nos tomaremos un café, nos conoceremos, me contaréis vuestros proyectos, contaré lo que hago. Y si surge algo o nos podemos ayudar de una forma, pues tal vez podamos acabar lanzando un proyecto nuevo o colaborar en los nuestros. ¿Tiene sentido? Veremos a ver cuánto lo recibo. Por otro lado, siempre que vayas a los eventos, dejar huella. ¿Vale? Una vez escuché, si no hay foto no ha existido. Vivimos en esta era en la que parece que tenemos que ir contando todo en las redes. Normalmente no es gratuito. O sea, quiere decir, hacemos todo esto porque necesitamos que el resto del mundo sepa que estamos haciendo todas las cosas. La realidad es que la mayoría de los eventos en los que normalmente te contratan para ir muchas veces salen de una foto. Es alguien que te vio en otro evento y dice, anda, estuviste en no sé qué, a ver si nos tomamos un café, resulta que organiza un evento. Entonces, debemos dejar esa huella. Yo por eso, en todos los eventos a los que voy, me suelo hacer una foto. Y me suelo hacer una foto porque siento que hay un montón de gente y tal. Es verdad que también lo hago por otra razón, que es por mi madre. Mi madre, a estas alturas, después de 10 años enfrentando y haciendo cosas, todavía le pregunta, niño, ¿por qué no te buscas un buen trabajo? Y yo le digo, mamá, pero si es que me va bien. Y no se lo cree. Pero, niña, ¿a ti te pagan por contar tus tonterías? Te lo juro, mamá. O sea, que me pagan por ir a contar chorradas. Bueno, para que quede una prueba, haríais, yo sé que estáis un poco con falta de cafeína, pero ¿podéis hacer que os lo paséis muy bien por mi madre? O sea, es decir, voy a hacer una foto en la que salís de fondo y tal. Entonces, así como una cosa de, luego podéis colgarla en las redes, podéis poner el hashtag de la madre de Yago, ¿vale? Y así las encontramos todas. ¿Me hacéis ese favor por una madre? Podéis levantar la mano como, wow, que bien la pasamos, que cosas tan interesantísimas, Yago. Muchas gracias por mi madre, ¿eh? Bueno, hasta aquí mi historia. A partir de aquí, una reflexión. ¿Vale? Si yo os pidiera que os pusierais todos en pie, ¿cómo os sentaría? ¿Sí? ¿Os podéis poner en pie, por favor? Es totalmente voluntario. Si yo os dijera que el que quiera que se cambie de sitio, puede ser el sitio al lado, puede ser irse a otra fila. Es que no, 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 no. Tú me has regañado todo. ¿Qué quieres salir? Ah, vale, vale. Debo un tiempo para, por el jaleo que se está montando y tal. ¿Os habéis todos ya? ¿Os habéis cambiado todos, sí? Ya, ya, que el tiempo se nos va, chicos. Muchas gracias, os podéis sentar. ¿Quién se ha cambiado de sitio? Dos, cuatro. ¿Qué nos pasa? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tenemos ese...? ¿Qué cariño le tenéis a vuestra silla? ¿Cuánto lleváis sentados? ¿15 minutos? ¿Era vuestro hogar? Tenía vuestro olor, le habéis dejado el calor del culillo. O sea, ¿qué nos pasa para que seamos incapaces de cambiarnos de asiento en un sitio que no es el habitual vuestro, no? ¿Por qué le teníamos tanto miedo al cambio? Pues, realmente el miedo al cambio viene de nuestros ancestros, lo llevamos en el ADN, ¿no? Cuando el hombre vivía en cuevas y tenía que salir de la cueva, normalmente no era por algo bueno. Se te ha acabado la comida o nos tenemos que ir a otro sitio, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba o qué es lo que podía pasar cuando salías de la cueva? Pues, entre otras cosas, morir ensartado, ¿no? Por los cuernos humanos. Entonces, esto es historia pura y dura, lo seguro, de documental. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos ese miedo directamente en nuestro ADN. Nos cuesta cambiar. Y, en general, oye, ¿qué es el miedo? El miedo no es más que una anticipación de un dolor que probablemente no exista, ¿no? ¿No pasa muchas veces que habéis tenido miedo de algo que luego no ha pasado? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Pues, no sé. ¿De repente? ¿Sí? Pues, ¿el miedo es bueno o es malo? Bueno. ¿Alguien ha dicho malo? No pasa nada. Depende, ¿no? Puede ser bueno o puede ser malo. ¿En qué sentido es bueno? Oye, ¿nos salva la vida? Si no cruzo una autovía de seis carriles cuando viene un camión, pues es bueno, ¿no? Sobrevivo. Si no cojo las patatas fritas con los dedos directamente de la freidora, pues es bueno. Ese miedo a quemarme me está salvando los dedos. ¿Sí? Pero si yo os dijera, oye, ¿cuántos animaríais a pasear por un cementerio por la noche? ¿Quién se anima? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez. ¿Diez por ciento de las salas, más o menos? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que podría pasar por ahí? Si seguramente es un sitio muy tranquilo. Hay menos probabilidades de que te atraquen. O sea, seguramente no hay nadie. ¿Qué te puede pasar? Normalmente tenemos miedos que son irracionales. Entonces, esos miedos irracionales es el mismo a decir, cambiarme de sitio. ¿Para qué es? ¿Cómo lo haces? ¿Para qué es? ¿Cómo? ¿A mí se ha sido un poco incómodo con esto de ponerse de pie, de decir, ¿ah, por qué me tengo que cambiar de sitio si es que me hago esto? Pues ese miedo al cambio es el que normalmente nos impide hacer un montón de cosas y nos impide avanzar, tanto de dar el salto para emprender, como de nuestros propios negocios dar el salto a hacer cosas diferentes, a lanzar un proyecto nuevo, a entrar en un nuevo mercado. ¿Y qué es lo que debemos hacer con el miedo? El miedo nos salva la vida, pero también nos impide hacer cosas. Así que tenemos que aprender a actuar a pesar de... No tenemos que eliminar el miedo, porque si no moriríamos, sino que tenemos que aprender a actuar a pesar del miedo. Oye, tengo miedo, pero a pesar del miedo lo hago. Esa es la única razón que nos va a permitir avanzar en todas estas cosas. Y en el mundo de los emprendedores y de los negocios, ¿habéis escuchado hablar de innovación? Continuamente, ¿no? Ahora nos están diciendo, hay que innovar. ¿Innovar qué es? Hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes, cambiar. Y si tenemos ese miedo al cambio, es imposible que innovemos. ¿Quién nos ha dicho alguna vez esto? ¿Quién ha hecho una lista de pros y contras? Pros y contras, estudiar no sé qué. Pros y contras de irme de viaje, pros y contras de salir competido. Hacemos una lista de pros y contras. ¿Cuáles serían las ventajas de arriesgar? En un nuevo proyecto, en un nuevo negocio, en un nuevo mercado. ¿Cuál podría ser la ventaja? Oportunidades, ganar. Si estamos hablando de un negocio, pues entiendo que crecer, tener una nueva línea de facturación, ¿no? Al final, pues oye, puede ser ganar pasta. ¿Y cuál es el riesgo de arriesgar? Perder, palmar la pasta. Esta es fácil. Y normalmente nos quedamos aquí. Pros y contras de hacer algo, ¿no? ¿Alguna vez habéis hecho pros y contras de no hacerlo? Porque también lo sabrán, ¿no? Esto es un cuadrante. Oye, ¿y cuáles son los pros y contras de no hacer algo? ¿Cuál es el pro de no hacerlo? Si no me arriesgo, ¿qué gano? Pero no pierdo, no es una ganancia, es quedarse como estoy. ¿Qué puedo ganar si no hago un cambio, si no hago una nueva actividad? Oye, a lo mejor ya tengo un trabajo, pero me están diciendo que a lo mejor podría emprender como plan B. ¿Qué es lo que gano si no lo hago? Tranquilidad. Yo lo reflejo con la cervecita. Que puede ser tranquilidad. O sea, si la cervecita es, pues yo salgo del burro y en vez de ponerme a hacer otra cosa, pues me voy a tomar una caña. Eso es un pro, ¿no? ¿No me mola tomar una cervecita después de tener un ratito libre para... Sí, ¿no? Oye, ¿y hay algún riesgo en no arriesgar? Parece un juego de palabras. Riesgo en no arriesgar. No, que me quede como estoy. Lo dicen la mayoría de las personas. La parálisis, ¿pero a qué te lleva todo eso? Es decir, si no arriesgo, ¿creéis que si no hacéis nada distinto dentro de cinco años estaréis como estáis? Es que ese es el riesgo. Pensad que sí. Hay mucha gente que dice, bueno, si no hago nada distinto, pues tendré los mismos resultados. No, en cinco años estarás más viejo, ¿sabes? Te enseñarán menos las neuronas, te costará más levantarte de la cama, o sea, no, no vas a estar igual. Y además el mundo está cambiando. ¿Deprisa o lento? A toda leche. El mundo cambia a toda leche. Entonces, si nos quedamos donde estamos, si no arriesgamos, tenemos el mayor de los riesgos. Y el problema es que es el mayor de los riesgos porque es el que menos vemos. Porque parece que es más a largo plazo. ¿Conocéis los Kiva Robots? Son unos robots completamente autónomos que gestionan los almacenes de Amazon. ¿Conocéis Amazon Prime Air? Son unos drones que entregan los paquetes de Amazon. Y no sé si conocéis Amazon Go, que son unas tiendas en las que no hay empleados. Tú directamente entras con la aplicación de Amazon por la puerta, coges los productos, los metes en una cesta y te vas por la puerta. No tienes que hacer colas, no tienes que pagar, porque automáticamente te lo carga a la cuenta tuya de Amazon. Esto que suena como a ciencia ficción, es realidad. Los Kiva Robots ya llevan los almacenes de Amazon. Amazon Prime Air ya existe. Ahora lo único que están haciendo es intentar legislarlo en aquellos sitios donde puedan volar los drones. Y Amazon Go ya tiene varios puntos de venta distribuidos por el mundo. ¿Qué creéis que va a pasar con la gente que trabaja en almacenes, que haga repartos o que trabaja en supermercados? Siento ser portador de malas noticias, pero se van a quedar sin curro. No sé si conocéis los vehículos autónomos de Tesla. Esta persona que está aquí con las manos así, está por razones legales. O sea, el coche hace absolutamente todo. No necesita de un humano para poder dirigirse. Y no sé si conocéis que Tesla ya tiene camiones que pueden recorrer miles de kilómetros y tener que hacer paradas, descansos, etcétera, etcétera. Y que también tiene vehículos agrícolas, que con GPS, con drones, etcétera, pues funcionan de forma completamente autónoma. ¿Qué creéis que va a pasar con la movilidad en las ciudades? ¿Qué creéis que va a pasar con las aseguradoras? O con los sectores del taxi o de las VTCs. Parece que ha habido una guerra de las VTCs con los taxis. Y yo creo que todavía no son totalmente conscientes de que el enemigo es mucho más peligroso. Y es este, que tiene cara así como de toncito. Pero es el coche autónomo de Google. Por el primero que salió. Es decir, estos coches de forma autónoma van a estar moviéndose por las ciudades sin necesidad de que nadie los conduzca para poder transportarnos y para poder llevarnos. ¿Qué está pasando con la fabricación? ¿Cuántas personas hay en esa foto? Yo solo veía una. El otro día me dijeron tres, cuatro, no sé. Bueno, menos que máquinas, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con el concepto de comprar las cosas? Yo no sé si los que te caen hijos o los que te caen... La gente muy joven se está planteando que ya no quiere comprarse un coche. Que ya no quiere comprarse una casa. ¿Para qué me voy a comprar un coche si los tengo de listos de compartir? ¿Para qué me voy a comprar una casa si puedo compartir o alquilar? El concepto de propiedad está desapareciendo. Entonces, ¿qué va a pasar con todos los negocios que únicamente se dedican a vender propiedades? ¿Y qué va a pasar cuando la inteligencia artificial, que está a unos niveles de desarrollo muy altos, siga evolucionando? No sé si habéis oído hablar del 5G. Que parece la nueva revolución que va a cambiar el mundo, ¿no? ¿Y por qué va a cambiar el mundo? Porque va a permitir que esto que se llama Internet de las cosas, todos los elementos estén completamente conectados entre sí y puedan entenderse. O sea, podamos vivir en un mundo muchísimo más conectado. Entonces, ¿qué va a pasar con todo este tipo de cosas si no hacemos nada? ¿Creéis que vamos a estar igual en 5 años si no innovamos, si no hacemos cosas diferentes? Bueno, hasta aquí las malas noticias. Esto no iba de motivación, sí, amigos. Pero a veces para motivarse hace falta ponerse un poco el peligro, ¿no? Detrás. ¿Y cuál puede ser la solución a todo esto? Obviamente el mundo está cambiando. Esto no quiere decir que el mercado del empleo vaya a desaparecer. Simplemente está diciendo que está transformándose. Que ahora vamos a necesitar puestos de personas que hagan cosas creativas. El trabajo físico, el trabajo peligroso, el trabajo sucio tiende a desaparecer. Vamos a necesitar reconvertirnos y hacer cosas que sí aporten valor a todo esto, ¿no? Y al final, ¿quiénes son los que más valor aportan a todo este tipo de cosas? Los emprendedores. Por eso el mundo necesita emprendedores. Y emprendedores me refiero no únicamente a los que montan negocios, ¿no? Porque emprender es más una actitud hacia la vida, ¿no? Y de todas estas cosas, oye, ¿qué cosas nos faltan para ser emprendedores? ¿Habéis levantado antes? ¿Podéis volver a levantar la mano a los emprendedores? Los que no lo sois, ¿qué creéis que falta? O los que ya lo sois, ¿qué cosas creéis que faltan para ser un buen emprendedor? Si nos fijamos en un buen emprendedor, por ejemplo, ¿conocéis a Richard Branson? Sí. Por ejemplo, el tío montaba el imperio de Virgin, ¿no? Viajes al espacio, compañías aéreas, sellos discográficos, gimnasios, Coca-Cola, o sea, bebidas frescos de cola. ¿Cuáles son las cualidades que tiene un buen emprendedor como este? ¿Me podéis ir diciendo? Creer en ello. ¿Qué más? Creatividad. ¿Qué más cualidades? Atrevimiento. ¿Alguna más? Apoyo. ¿Sí? Salirse del guión. Salirse del guión, muy buena. ¿Qué más? Acción, perseverancia. ¿Más? Liderazgo. ¿Qué más cosas? Venga, entre todos, vamos a construir el emprendedor ideal. Dinero. Curiosidad. ¿Qué más? Constancia. Qué términos más chulos, ¿no? ¿Alguien ha dicho optimismo? ¿El emprendedor no te dice a ser optimista? Naturaleza, ¿no? ¿Qué más? Fuerza. Fuerza. Inteligencia. Entusiasmo. ¿Alguna más? Actitud. Proactividad. Todos estos términos, si los juntamos, tenemos la imagen clara de un buen emprendedor. Y hemos dicho que nos faltan cosas, ¿no? Para convertirnos en buenos emprendedores. O siempre pensamos, ¿no? Pero, oye, vamos a hacer una reflexión. ¿Cuáles son las cualidades de un niño? Decidme si alguna coincide con las que teníamos antes. De optimista, valiente, que se sale el guión, creativo. ¿Qué más? Curioso. Soñador. Perseverante. ¿Veis alguna similitud entre un emprendedor y un niño? Entonces, ¿por qué, narices, pensamos que nos faltan un montón de cosas para ser buenos emprendedores? La realidad es que ya nacimos emprendedores. Es que cuando somos niños, ya somos emprendedores. Pregúntale a un niño que, dile a un niño que algo no se puede hacer. No te creerá. Dile, claro, no se puede, porque algo no se quiere. Y construiré no sé cuánto y saldrá de la cajeta. O sea, ¿creéis que hay alguna barrera o alguna limitación para los niños? Lo que pasa es que según vamos creciendo y según somos, empezamos a ir al cole y nos empiezan a contar cosas y empezamos, no, pues salimos como a la vida y de repente como que nos arrepentimos y nos damos la vuelta. O sea, pero la realidad es que ya desde que nacimos éramos emprendedores. Y lo que tenemos que hacer no es tanto adquirir nuevas habilidades, sino lo que tenemos que empezar a hacer es rascar, porque las teníamos debajo. Después de todas esas capas que nos han ido poniendo por encima, hay un montón de cosas que vamos a necesitar para emprender. ¿Estáis de acuerdo conmigo en esta reflexión? ¿Sí? La próxima vez que digáis, es que necesito, en vez de necesito, ¿por qué no pensáis en plan? Oye, voy a recuperar todas estas habilidades que ya tenía cuando era niño, ¿no? Porque como os decía antes, emprender no es una forma de ganarse la vida. Para mí emprender es una actitud de la vida. Porque el emprendedor no solamente es el que monta el negocio, sino aquel que está buscando cosas. Emprender un viaje no es emprender. Casi todas las cosas que hacemos que requieren una búsqueda, que requieren salir de esa zona de confort, que requieren enfrentarse a sus miedos, es una actitud de emprendedora. Y realmente eso es lo que necesita el mundo. Emprender personas que con esa actitud estén pensando en qué puedo aportar yo, qué puedo construir. En lugar de decir qué mal están las cosas, o de tragarme las noticias y ver todo lo terrible que está pasando en el mundo, de decir, oye, ¿yo qué podría hacer para cambiar todo esto? Aunque sean pequeñinos, aunque sean mi casa, en mi barrio. ¿Tiene sentido todo esto? Emprender es buscar. ¿Vale? Porque el emprendedor decide vivir la vida que quiere y no la que puede. No deja que nadie le diga cuál es el tipo de vida que va a llevar. Emprender es libertad. ¿No? Yo la mejor imagen que he encontrado, estaba ahí exprimiéndome el cerebro, ¿cuál es la imagen de un emprendedor? ¿Cuál es la imagen de un autónomo? La vida del emprendedor es como, yo tengo que salir a pasear, pero me saco yo. Es decir, el emprendedor no tiene que esperar a que nadie haga las cosas por él. Él mismo se pasará. Emprender es contestar. Porque al final, si la vida te dice no, que va a pasar muchas veces, pues tú le debes contestar no y nada. Emprender es no ser realista. Nada de las cosas grandes que se han hecho en este mundo han sido realistas. O volar un avión o poner un barco de no sé cuántas mil toneladas en el agua de acero y que flote, ¿eso es ser realista? Nada de las grandes cosas que se han hecho son realistas. Porque además ser realista es el camino más rápido hacia la mediunidad. Emprender es soñar. Y tenemos que volver a soñar porque ya lo hacíamos cuando éramos pequeños, ¿no? Porque la simple posibilidad de poder cumplir ese sueño hace que ese camino ya merezca la pena. El emprendedor muchas veces dice, yo recuerdo una vez que alguien me dijo con tono respectivo, eres un soñador. Joder, y me pareció súper bonito. Me lo dijeron como un insulto y a mí me pareció que me quedé así y dije, ostras, es verdad. ¿Pero por qué? Porque yo vivo, o sea, que anticipo las cosas del futuro. O sea, yo tengo el olor del cuero de mi Aston Martin, pues pues ya lo he disfrutado. Luego llegará o no llegará, pero por el camino que te quiten lo bailado, ¿no? Pero también os digo una cosa, el sueño es gratis, pero el viaje no. Entonces, obviamente hay que pagar un precio. No vale solo con soñar o conseguir cosas, sino que después tendremos que hacer, ¿no? Tendremos que pagar ese precio y tendremos que hacer las cosas necesarias para que eso llegue. Emprender es pasión. Y todos los que sois emprendedores los haréis. Que os levantáis todas las mañanas con pasión, ¿no? Porque la vida es para vivirla, no para sobrevivirla. Y en realidad, a veces nos planteamos cosas y ¿por qué no preguntarnos, oye, por qué no? ¿Por qué no yo o por qué no ahora? No hay de ningún sitio está escrito que tú no puedas vivir las cosas que quieres vivir. Emprender es seguridad. ¿Sí? ¿No? Bueno, me refiero, seguridad de que sé lo que quiero y lo voy a conseguir, ¿no? Y además de las que dices, oye, ayúdame, apóyame o apártate de mi puñetero camino. Emprender es respetarse. Porque te debes respetar lo suficiente para saber que te mereces lo mejor. Y cuidado con ese tipo de críticas constructivas, ¿no? ¿Estáis rodeados de gente que os da consejos y os da críticas? Yo muchas veces lo llamo, ese es el típico cuñado, ¿no? ¿Conocéis a un cuñado? De estos que te opina de todo. Puede ser un cuñado, puede ser un hermano, puede ser tu pareja, puede ser el mejor amigo. Pero normalmente es ese que te llega y le dices, me quiero comprar un BBV. Y te dice, ¡guau! Sale malísimo. Y el de gracia me lleva 30 años con un hotel y conza que se cae a caso, ¿no? Pero se atreve a darte consejos de eso. O te da consejos del amor. Y el tío lo han dejado 30 veces, ¿no? O te da consejos de negocios, que es lo que suele pasar muchas veces. Y el tío lleva 30 años cabreado con su jefe en un trabajo que no le gusta. Pues, cuidado con ese tipo de críticas constructivas, ¿no? Y yo tiendo a no aceptar críticas constructivas de alguien que no ha construido nada. Me parece que tiene mucho sentido, ¿no? Emprender es dormir con un bebé. Y aquí veo caras de, ¡guau! Sí, yo como emprendedor y dueño de una startup duermo con un bebé. O sea, a dos horas me levanto, lloro y luego me vuelvo a dormir. Es decir, esa es la vida, el sueño del emprendedor, ¿no? Emprender es acción. No porque las cosas buenas llegan para aquellos que saben esperar. No. Las cosas buenas llegan para aquellos que se levantan, hacen algo, mueven el culo y se acaban haciendo todo ese tipo de cosas, ¿no? Así que mi mejor consejo, y este es el consejo que le pedí a la persona de más éxito que conozco, que le dije, Dominique, dame un consejo. ¿Qué harías? Y me dijo, mueve el culo. Y esas tres palabras resuenan en mi cabeza todos los días, ¿no? Cada vez que digo, ¡uh! No sé qué, es como, ¿por qué? Porque cuando haces cosas, pasan cosas, ¿cierto? Emprender es decidir. Porque tú te puedes levantar con una sonrisa con cara a la celda. Y eso es una decisión. Te pase lo que pase, puedes salir a la calle con una sonrisa con cara a la celda. Y posiblemente tu día vaya a cambiar mucho con el tipo de cara que salgas de casa, ¿vale? Y os aseguro que hoy no te has despertado para ser mediocre. Te has despertado para hacer algo, para hacer algo importante, para hacer algo especial. Emprender es competir. Tenemos que estar en una constante competencia. Pero más allá de competir con los demás, te propongo que compitas contra ti mismo. Que intentes ser cada día un poquito mejor de lo que eras ayer. Y eso, espaciado en el tiempo, te provocará cambios espectaculares. Emprender es empatizar. ¿No? Los emprendedores empatizamos un montón. Llega alguien y te dice, quiero emprender. Entonces tú le abrazas y le dices. O sea, no le dices nada, pero lo piensas. Emprender te hace adivino. Tiene superpoderes, es superguay. Porque la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Emprender es ser inmune. Y este es el mayor de los superpoderes que tienen el emprendedor y el autónomo. ¿No? Lo increíble de tener un pago y ser autónomo es que no tienes un pago. Es una cosa mágica, ¿no? Es decir, te pasa lo que pasa y te deja de pasar. Porque tienes que ir a correr y ya está. Emprender es ser optimista. ¿No? De los emprendedores que hay aquí, ¿quién es optimista? O sea, cuando tienes una idea, lo vas a hacer. Uli, lo pego, ¿no? O sea, esto me lo quitas de las manos, ¿no? ¿Habéis tenido esa sensación de esto lo lanza al mercado? Se vende solo. Es verdad que luego a veces el mundo igual mira tu idea con escepticismo, pero el emprendedor lo suple, ¿no? Con ese optimismo. Y siempre piensa que su idea va a ser fantástica. Emprender es cargarlo. Y esta no tiene remedio. Además, normalmente no es una vez. O sea, es decir, si emprendes y sigues haciendo cosas, es una especie de bucle infinito, ¿no? Es decir, te levantas y cuando ya estás así un poco recuperado, ¡pum! Otra vez y otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque si haces cosas, antes o después la vas a acabar. ¿No? ¿Quién la ha acabado alguna vez? ¿Quién no la ha acabado nunca? Huid de esto. Si tenéis alguien cerca que levante la mano, huid. Porque solo hay dos opciones. Que no haya hecho nunca nada en su vida. O que cuando la caca le pasa el marrón al galo. Así que cuidado, porque igual sois vosotros. ¿Vale? Respecto a esto, pues oye, como emprendedor, cala mucho. Porque si con cada cagada nos da un aprendizaje, pues oye, cuanto más veces cometamos los errores, pues mayor aprendizaje tendremos, ¿no? Cala rápido. Te vas a morir. Siento las demás dificilas. Todos nos vamos a morir. No sabemos cuándo. Esa es la putada, ¿no? No sabemos cuándo nos va a llegar todo esto. Pero tenemos un tiempo limitado. Así que acelera el proceso todo lo posible para obtener el mayor aprendizaje en el menor tiempo posible. Y lo más importante. Cala rápido. Porque si lo apuestas todo a un único proyecto y te sale mal, igual estás muerto. Y ese es el problema de muchos emprendedores, que deciden meterse hasta el fondo en desarrollar un producto antes incluso de validar la idea o de saber si tienen clientes, hipotecan la casa de sus padres y de repente dicen, es que esto de emprender es muy duro. No, pues, es que no necesitabas todo eso para darte cuenta de que a lo mejor tu proyecto no iba a funcionar. Así que esa es la razón por la que nosotros hemos podido montar nuestros proyectos, porque lo hemos hecho muy barato. Lanzábamos prototipos, probábamos, testábamos con clientes, si algo funcionaba genial y si no cambiábamos de la idea. Emprender es persistir. Y este ha sido uno de los que ha salido antes, ¿no? Cuando hemos hablado de las habilidades del emprendedor. Y oye, ¿hasta cuándo persisto? Es que esto no tiene fecha de caducidad. Es que emprender, hemos dicho, que no es una forma de ganarse la vida, es un estilo de vida. Entonces, emprender, hasta que el fracaso se dé por vencido, es que no tiene una fecha de caducidad. O sea, ¿hasta cuándo vas a estar probando si tu proyecto, no, no, que no tiene fecha? Porque además, cuando te das cuenta de que persistes y que pasa lo que pasa, te levantas, te conviertes en invencible. O sea, ¿cómo puedes derrocar a alguien que no se rinde nunca? Y algo súper importante que aprendí con todo este tiempo. He conocido muchísima gente con muchísimo más talento que yo. Muchísima. Considero que tengo poquísimos talentos. Pero he sido más pesado que ninguno de ellos. Y la mayoría de cosas que he conseguido ha sido por constancia. Y es que la constancia acaba venciendo al talento. Bota, bota, acaba venciendo al que llega con muchísimo talento, pero después abandona, por falta de persistencia. Si os soy sincero, emprender es duro. Los que estáis en ello ya lo sabéis, ¿verdad? Pero muy duro. O sea, es duro de ir. ¿Funciona a mí? Sí, ¿no? Bueno. Pero emprender mola. Emprender es un camino muy divertido. Y si me permitís un consejo para finalizar, os diría que nunca dejéis de luchar por vuestros sueños. Y una moñada. Pero si lo dice Steve Jobs, mola más, ¿eh? Igual hay alguien que dice, no, me suena más como a Pablo Coelho. O igual sois más un poco de taza de Mr. Waterloo. Me da igual con quién queráis poner el mensaje. Pero el mensaje, siendo muy moñas, es muy profundo. Porque volviendo al inicio de todo, al inicio de la historia, os decía que yo cuando era pequeño tenía su aire. Y en los últimos años, es verdad que, bueno, que no conduzco el Lamborghini Countach. Es verdad que ahora se veía un poco raro también, está un poco pasadete. Pero la verdad es que conduzco coches que me gustan mucho y que me divierten un montón. Bueno, en estos años no he conocido a Samantha Fox. Tampoco sé cómo estará Samantha Fox a estas alturas. Pero he conocido a miles de personas maravillosas en un montón de países del mundo, en todos los viajes que he hecho. Gracias a esta vida loca de emprendimiento que llevo. Y yo quería ser estrella del rock y no lo he conseguido. Pero de vez en cuando me dejan subirme a escenarios como este. Y a veces al terminar, me aplauden. Muchísimas gracias. Gracias, Yago. Y os recuerdo que tenéis que enviarle un mensaje. ¿Vale? A continuación va a intervenir el alcalde de Fuenlabrada, don Javier Ayala Ocega. Bienvenido. Bien, pues muy buenos días. La verdad es que es un placer para mí acompañaros en esta mañana tan fresquita. Decía que es un placer porque es uno de mis primeros actos, ¿no? Sabes que he sido investido hace escasamente una semana alcalde de la ciudad. Y uno puede empezar mejor la legislatura que teniendo tanto talento en esta sala. Tantas ganas de hacer cosas, como comentaba antes la persona que dinamizaba el grupo. Tantas ganas de transformar las cosas y tantas ganas de transformarlas como yo. Con lo cual me siento muy identificado con vuestra actividad, con vuestras iniciativas. Y creo que hoy es un día muy importante por eso y por muchas otras cosas más. Quiero agradecer la presencia al CIFRE, al Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo porque es una instalación no solamente referente a nivel de la Comunidad de Madrid, sino que lo va a seguir siendo. Y lo vamos a intensificar mucho más en el futuro. Lo vamos a intensificar porque uno de los objetivos para los próximos cuatro años va a ser precisamente que tengáis un mayor protagonismo. Aquellos que tenéis buenas ideas, aquellos que queréis desarrollarlas y aquellos que, bueno, pues con esta humilde ayuda que significan los premios al emprendimiento, los premios con la verdad dinámica, significan. De alguna forma, yo antes hablaba a los medios que lo que se trata hoy no solamente es de premiar aquellas iniciativas que ha considerado el jurado que son más interesantes, sino también compartir. Yo creo que es muy importante que en esta sala estéis tanta gente alrededor de un mismo tema, de un mismo tema que viene a significar la apuesta que habéis hecho cada uno por vuestros proyectos. Yo, sois muchos a los que os conozco, no os podría nombrar a todos, pero si no, les voy a permitir que agradezca la presencia de Carlos Mur, el gerente del hospital, porque también ha confiado en nosotros. También ha confiado en la medida en que, bueno, pues aquellos proyectos de investigación que van a poner en marcha en el propio hospital, pues van a tener dentro del vivero de empresa, dentro del coworking, pues van a tener un espacio para que la parte administrativa se aloje en nuestras instalaciones. Muchísimas gracias, Carlos, a todo tu equipo, por acompañarnos en la mañana de hoy. Decía que fue la hora de los cuatro próximos años, en la próxima legislatura, fue la hora de oportunidades. Lo digo porque sé que estáis aquí y todo lo que significa ser emprendedor significa ser valiente. Entonces, os animo a que me echéis una mano, os animo a que me echéis una mano y a que confiéis en la ciudad. Creo que hacéis una gran labor apostando por el municipio, no solamente con vuestras iniciativas, sino también porque sois iniciativas que van a generar riqueza y empleo en el municipio, con lo cual es muy importante para mí, como alcalde, que sigáis haciéndolo. Pero decía que va a ser una ciudad de oportunidades. Y lo digo y lo recalco, alguien me puede acusar de daros información privilegiada, pero lo voy a hacer. Bueno, pues la verdad tiene muchas oportunidades en sus polígonos, muchas oportunidades, alguien sonríe, de un polígono industrial, me parece muy bien. Gracias a los amigos también de Colocaleja por acompañarnos. Pues la verdad tiene oportunidades en sus polígonos, tiene oportunidades en sus barrios, pero va a tener oportunidades en el centro de la ciudad. Distrito Centro va a ser un proyecto que será realidad en el futuro y os animo a que apostéis, a que cojáis posiciones. Creo que antes decía la persona, Yago, ¿no? Creo que te llamas, Yago decía que el ser emprendedor y el hecho de coger las ideas a tiempo, yo creo que es muy importante, ¿no? El ver dónde está la jugada y dónde se va a mover la actividad económica. Pues yo ya lo anuncio. En el centro del municipio, el proyecto Distrito Centro será una realidad que va a venir acompañada acompañada de actividad económica, va a venir acompañada de oportunidades en el ámbito del comercio y os animo, vuelvo a repetir, a que cojáis posiciones, porque estoy seguro de que cuanto antes las cojáis, pues serán más fáciles de posicionarse, posicionaros. Voy a terminar ya mis palabras agradeciéndoos la participación en este certamen, agradeciendo a todas las personas, como se suele decir, que han hecho realidad esta actividad personal del CIFE, pero me vais a permitir también que agradezca a dos personas que hoy cogen su parte de protagonismo. Una es el anterior concejal de empleo, que actualmente es teniente alcalde del área de la parte económica. Creo que cuando uno lo hace bien en aquello que le encomienda, lo que tiene que hacer es encargarse de los dineros del Ayuntamiento. Entonces, a Paco Paloma, muchísimas gracias por la labor que has realizado a lo largo de estos cuatro años a cargo del CIFE, pero que vas a seguir coordinando esta gran responsabilidad que es dirigir las políticas de empleo, las políticas al fin y al cabo de la parte económica de la ciudad, y darle la bienvenida a nuestra nueva concejala, la concejala a Soledad. Soledad, una compañera que viene con muchísimas ganas, que creo que también hace falta que esa energía la sumemos al proyecto. Este es un proyecto conjunto, este no es un proyecto del Ayuntamiento de Fuenlabrada, no es un proyecto de un emprendedor, no es un proyecto de un industrial. Quiero que sepáis, y así se lo he hecho saber a la nueva concejala, y así lo hemos compartido dentro del área que dirige Paco, que hay mucho futuro, Fuenlabrada, que hay mucho futuro, que os invito a que nos soñéis con nosotros, que os invito a que nos echéis una mano. Decía, ya hago también, que no es fácil, pero siempre nos vais a tener a vuestro lado como administración. Creo que también tenemos mucha responsabilidad en estas cuestiones, y nosotros os puedo garantizar que esta cara al menos no se va a echar para atrás. Con lo cual, agradeceros una vez más. Creo que estoy obligado a decir que aquellos, el fallo del jurado, pues daros la enhorabuena de antemano. Gracias a todos por haber participado más de 30, 36 empresas, 36 emprendedores y emprendedoras, que habéis tenido la oportunidad de presentar vuestro proyecto. Y no sé si me dejo algo en el tintero, porque cada vez que repaso la mirada veo a más amigas, ahora ve a las amigas de la asociación de EMA, agradecerles también la presencia, así que no voy a echar más miradas a la vista de pájaro, porque no voy a nombrar a todos. Así que, muchas gracias a todos, hayáis ganado o no, porque creo que lo importante es la jornada de hoy, estar todos juntos, porque al final, si subamos energías, conseguimos conquistar el futuro. No sé si esto es una cursilada, como en la última frase de Yago, no sé si esto lo dijo Yago, Steve, yo o Javier Ayala, pero lo que está claro es que la apuesta por Folhablada es firme. Muchísimas gracias y que ganen los mejores. Gracias, alcalde. No te marches, por favor. Vamos a entregar el sello de calidad Empresa Amiga de las Familias en su segunda convocatoria antes de los premios. Por favor, subid al alcalde, Javier Ayala, la concejala Soledad Martín y el teniente alcalde Francisco Paloma. Gracias, un aplauso. El objetivo de este sello es fomentar e impulsar medidas por parte de las empresas que mejoren la conciliación familiar de los trabajadores. Las empresas que han conseguido el sello de calidad Empresa Amiga de la Familia son en la categoría PYME, Repa Public, Sociedad Limitada. Por favor, adiós, don Julián Valencia y doña Susana San Nicolás. Otro aplauso mientras... Gracias. 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 Buenos días. Queremos dar las gracias al Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo, a la Concejalía de Empleo y al Ayuntamiento de Fonagrada por incorporar este tipo de iniciativas en el municipio, con la finalidad de visibilizar y reconocer a la empresa como la nuestra el esfuerzo que realizamos en materia de igualdad y conciliación de la vida laboral. Nuestra empresa puede presumir de contar con el mismo número de trabajadores, mujeres y hombres, valorados por su categoría profesional y no por su género. Y también nos complace decir que algunos de estos trabajadores a los que empleamos son también madres y padres de familia, que disfrutan de medidas adaptadas a sus necesidades. Dentro del marco de políticas internas inauguradas por nuestra empresa. Unas políticas que nos preocupan especialmente. Y que desde aquí queremos ofrecer para reivindicar mayores apoyos a la empresa privada por parte de situaciones públicas que nos permitan seguir impulsando y mejorando medidas para favorecer la conciliación laboral. Muchísimas gracias a todos por este reconocimiento. Gracias. Enhorabuena, Repa Public. A continuación, la siguiente empresa galardonada con el sello es London Education Center. Sociedad Limitada. Por favor, que suba a recoger el sello doña Ivonne Madeleine Magnifico. Ha. Aplausos. Aplausos. Gracias. La siguiente empresa es ADF Formación. Sube a recoger el sello de Empresa Amiga de las Familias, Doña Consoli Sánchez Henao y Don Miguel Ángel Álvarez Campos. Gracias. 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 A continuación en la categoría Gran Empresa Valeo Iluminación Sociedad Anónima Unipersonal. Sube a recoger el sello Don Manuel Iglesias. Gracias. Bueno, únicamente agradecer este premio al Ayuntamiento Frenolada desde Valeo y seguiremos trabajando para conciliar la vida laboral familiar con todos los trabajadores. Gracias. Gracias, Manuel. A continuación en la misma categoría de Gran Empresa a dos fundaciones, Fundación Amas Social y Fundación Amas Empleo. Sube a recoger el sello Don Ismael Carrillo Cosano. Gracias. Bueno, pues nada, muchísimas gracias al CICE y al Ayuntamiento de Frenolada. Nuestra fundación lleva más de 40 años trabajando en Anés, Móstoles, Alcorcón y de hace algunos menos en Frenolada. Pero hay que reconocer que Colabrada está cogiendo el relevo de impulsar y apoyar nuestro proyecto con una fuerza enorme porque desde que estamos aquí la verdad que hemos sido muy bien recibidos, muy bien acogidos y muy bien reconocidos por el Ayuntamiento. Y yo tengo que hacerlo público porque es así. En nuestra organización trabajan casi mil personas. Somos una organización sin ánimo de lucro pero que generamos muchísimo empleo y desde nuestra vocación de apoyar a las personas con discapacidad intelectual, que es para lo que trabajamos, y obviamente no podemos hacerlo sin cuidar de los profesionales que apoyan día a día a las personas con discapacidad. De hecho, somos un grupo de empresas y cuando esa fusión de nuestras organizaciones se produjo, las familias representadas por los padres de las personas con discapacidad intelectual solo nos hicieron cuatro pedidos. Y uno de esos pedidos era que cuidáramos de las personas que cuidaban y apoyaban a sus hijos. Por lo tanto, nuestro compromiso es un compromiso natural pero que es un compromiso que surge de las propias familias para las familias que son los trabajadores que apoyan a las personas. Muchísimas gracias. Un placer. ¡Aplausos! Un placer. ¡Aplausos! ¡Buengrateles! Y simplemente quería decir que yo tengo un hijo con discapacidad, de mi edad, con 35 años. Y hace 35 años, cuando mi hijo nació, para la verdad no había nada. Todos los que teníamos un problema con un hijo con discapacidad nos teníamos que ir a otros municipios, a Madrid, a otros municipios, y un grupo de padres nos juntamos y dijimos, pues aquí hay que hacer algo. Contactamos con el Ayuntamiento, desde el primer momento, en el primer minuto, nos apoyaron, dijeron adelante, y durante estos 35 años, esa colaboración, Ayuntamiento, lo que antes éramos Aspandi, que bueno, que seguimos siendo, aunque nos hemos integrado en el Grupo Más, de esa colaboración ha surgido, que a día de hoy, ya escasamente gente descolaburada, se tiene que ir a otros municipios, sino que además, vienen a hacer tratamientos en nuestros centros, personas de riñón, de humanes, de moraleja, de muchos molinos, y de muchos municipios de los alrededores, entonces, la conclusión que yo saco, que es que esa colaboración, y esos apoyos, que hemos tenido mutuamente, pues han dado unos muy buenos resultados. No sé si hemos sido emprendedores, pero los resultados han dado. Desde nuestra parte, el compromiso sigue, yo sé que desde el Ayuntamiento también sigue, y esperamos seguir colaborando para mejorar la vida de las personas con discapacidad y sus familias. Muchas gracias. Gracias a la Fundación, por su labor, por supuesto. La tercera entidad de recibir el sello Empresa Amida de la Familia de Palabrada es Asepello. Subí a recoger el sello Don Ángel En es lugar a nuestra pero en la jerksmanía que lo mejor sigue, soy del director de la zona solar. Gracias. 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 La siguiente empresa es MC Mutual. Sube a recoger el sello doña Laura Díez Cascon Solera, agente de Igualdad. Pues de MC Mutual queremos agradecer al CICE y al Ayuntamiento de Fuenlabrada este reconocimiento. Este premio avala nuestro esfuerzo y nuestro avance en políticas de conciliación y de igualdad, en las que creemos firmemente como organización. Y nada, pues felicitar a la organización por comenzar este tipo de iniciativas y animaros desde aquí a todas las empresas a que trabajéis en esta línea porque de verdad merecen la pena. Gracias. 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 Por último, la siguiente empresa ha recibido el sello Empresa Amida de la Familia es Hermanos Piñera Sociedad Anónima. Sube a recoger el sello, don David Álvarez Sarnago. Buenos días y desde el hermano Viñarás agradecer al Ayuntamiento de Fuenlabrada y al CICE del Premio. Creemos que esta iniciativa potencia un poco lo que llevo nosotros haciendo. Creemos que el mayor activo de una empresa es el capital humano, como tal trabajamos en ello. Y este tipo de reconocimientos, pues aparte de darnos esas ganas de seguir trabajando en ello y de querer hacer de la empresa una segunda familia de trabajador, pues ayudará a fomentar este tipo de políticas. Nada más. Muchas gracias. Gracias a todos por vuestra participación en el sello. Recordaros que estos sellos se convocan anualmente también y que también existe la posibilidad de renovarse. O sea, que el año que viene os esperamos de nuevo. A continuación, también queremos reconocer las iniciativas empresariales de nuestra localidad que se han distinguido en buenas prácticas. En los siguientes campos. En el campo de igualdad a una asociación que suman sinergia, fomentan la cooperación y la colaboración y trabajan por la igualdad de oportunidades y el desarrollo pleno de la mujer trabajadora. Esta asociación es Asociación de Empresarias EMA. Suben a recoger la mención. Doña Nieves Blanco Abria, presidenta de EMA. Bueno, buenos días a todos. La verdad es que es un placer para mí y un orgullo como presidenta de EMA, Empresarias Asociadas, el recibir este premio. Creo que llevamos unos meses nada más en el municipio y la verdad es que desde el principio hemos tenido el apoyo del Ayuntamiento, el apoyo del CIFE, así que agradecérselo. De verdad. Magdalena, bueno, seguro que me dejó a muchos ahí. Así que Javier, muchísimas gracias a todos por haber impulsado y por ayudarnos a que EMA sea visible y bueno, nada, deciros nuestro EMA, que seguro que se os queda, que es Todas Somos EMA. Gracias. En el campo de diversidad funcional a un proyecto que responde a las demandas de las personas y sus familias desde un modelo de apoyo diferente, más comunitario, más inclusivo y siempre bajo el paraguas de los tres aspectos fundamentales. Masivizar la inclusión, personalizar los apoyos y tener roles de ciudadanía plena. Este proyecto es proyecto codo con codo de Grupo AMAS. Sube a recoger la mención doña Laura Sánchez, don César Goyo y doña Sara Serrano. Gracias. 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 Bueno, muchísimas gracias a todos. Desde el Grupo Amás, como han dicho antes, Felipe, Ismael, agradecer al CIFE, al Ayuntamiento de Fuenlabrada, todo el apoyo que hemos estado recibiendo y sobre todo por impulsar proyectos como el Codo a Codo, o sea, tan bonitos además y motivadores como el Codo a Codo, donde el objetivo principal es apoyar a la persona con diversidad funcional en su plan personal, en su proyecto personal, orientado a la formación y al empleo, pero sobre todo además en espacios comunitarios y no institucionalizados. Con lo cual, muchísimas gracias. A continuación, en el campo de la sostenibilidad por el apoyo a empresas y emprendedores con iniciativas sostenibles para el medioambiente, la mención es para Triodos Bank. Suben a recorrer la mención don Miguel Brujas y don Pablo de la Ronda. Pues creo que no ha llegado. Se lo guardamos y se lo enviamos. Pasamos al siguiente campo, que es el campo de la economía social. Por potenciar la actividad profesional, impulsar la formación y el asesoramiento, y reconocer a los autónomos como claves en el desarrollo de la economía social de nuestro municipio, la mención es para ANTAS, Asociación Madrileña de Trabajadores Autónomos. Sube a recoger la mención don César García Armado. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias. Tres cosas muy rápidas. Primero que, bueno, os lo agradecemos, pero nosotros solo hemos puesto un granito de arena en todo este entramado de apoyo a la autónomo. Primero que vosotros habéis montado desde hace tanto tiempo. Dos, que quizá por esto deberíamos de ser nosotros los que os entregáramos a vosotros esta pensión, porque realmente estamos muy agradecidos a que hayáis puesto a los autónomos y a los emprendedores en el sitio que se merecen y en el sitio que nos merecemos todos. Y tres, para terminar, ¿dónde está Yago? Ahí. Deberías de estar prohibido, tío. He emprendido cuatro veces, me han arruinado seis y voy a salir de esta sala con planes de volver a emprender. Gracias. En el campo de la innovación se le va a suceder la mención a un proyecto innovador que persigue desarrollar líneas de investigación basadas en alta tecnología para hacer llegar a los pacientes terapias alternativas novedosas que den respuesta a sus problemas de salud. Este proyecto es proyecto de bioincubadoras hospital universitario de Fuenlabrada. Sube a recoger la mención, don Carlos Mur, director gerente del hospital, y don Ángel Cuello, director de investigación del hospital de Fuenlabrada. Gracias. 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 Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por este premio en la innovación. Ante todo, por supuesto, el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha personificado no Javier Ayala, pero también en Francisco Paloma y en Soledad Martín, quienes desde el principio han apoyado mucho de una forma totalmente dinámica y desinteresada el proyecto de investigación que estamos desarrollando en el hospital universitario. Gracias también al CIFE, en el secretario de la Universidad de López de Arroyo, porque también vieron desde aquí cómo el vivero podría ser un lugar muy indicado para incluir la parte administrativa de un proyecto traslacional que evidentemente tiene muchos beneficios, pero también tiene muchas complejidades. Básicamente, por resumirlo en dos líneas, de lo que se trata es de corresponder a la ciudad de Fuenlabrada con aquel tejido tan dinámico, tan innovador y tan traslacional, en muchos casos, de un proyecto de investigación que básicamente va a consistir en traer grupos de investigación en terapia génica, en terapia regenerativa y en biología molecular para dar respuesta a los mayores desafíos que la medicina tiene en estos momentos. La ventaja es que evidentemente los pacientes que atendemos en nuestro hospital van a ser los primeros beneficiados de cada descubrimiento que se vaya haciendo. Estamos muy agradecidos a la respuesta que siempre hemos encontrado en el rico tejido asociativo dinámico de la ciudad de Fuenlabrada. Hoy es una prueba evidente de que estamos ante una sociedad viva y emprendedora. No dejéis nunca de emprender, y yo tampoco me resisto a un terminado, en mis primeras palabras, con una moñada. La vida pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. Nunca deje de soñar. Muchísimas gracias. Por último, en el campo de la responsabilidad social, por un trabajo a lo largo de 50 años que ha fomentado e impulsado un polígono industrial clave en el desarrollo económico de Fuenlabrada, a la entidad de conservación Cobo Calleja. Sube a recoger la mención, don Juan Antonio Ortiz Bernal, presidente, don Javier Pérez Martínez, vicepresidente, y doña Monserrat Jiménez, gerente del Fuego. Gracias. 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 Buenos días a todos. Gracias. Gracias. La gran ciudad que queremos. Gracias. 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 Hola. Buenos días. Gracias. 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 De nuevo a todos por la labor que estáis desarrollando y recordaros que al final del acto contamos con vosotros para la foto de familia. Ya ha dicho ya que si no hay foto no hemos estado. No os vayáis. No os vayáis. Vamos a tomar un momento de asiento de nuevo, alcalde, concejales, para visualizar el vídeo porque vamos a empezar a dar los premios al emprendimiento. Gracias. Llegaba antes de ver el vídeo. Llegaba antes de ver el vídeo. Llegaba antes de ver el vídeo. En esta última edición del certamen vamos a conocer por fin a los ganadores del certamen. Tener ganas, ¿verdad? Queremos destacar, eso sí, el enorme esfuerzo que hace el Ayuntamiento de Juan Labrada para fomentar e impulsar el tecido empresarial de la ciudad. No sólo con estos premios anuales, cuyo montante asciende a este año 18.000 euros, sino con la convocatoria de ayudas que se inició este año pasado con un presupuesto de 100.000 euros y que está previsto que este año se incremente. Con lo que estad atentos. También queremos animaros a todos los emprendedores de la ciudad a participar en todas las iniciativas que proponemos desde el CIFRE. Porque tenemos a vuestra disposición información, redes colaborativas, espacios, despachos y coworking, que ya cada uno los conocéis, networking y muchas otras herramientas fundamentales para acompañaros en el camino del emprendimiento. Estamos a vuestra disposición, ya lo sabéis. Sin más, vamos a dar paso al vídeo presentación de las empresas, participantes y de los ganadores de anteriores ediciones. Bajamos la luz y damos paso al vídeo. El premio ha significado muchísimo para nosotros, no sólo por la cuantía económica, que es bastante importante, sino por el prestigio que nos ha dado que nos ha abierto muchas puertas durante estos últimos años. A día de hoy hemos coincidido en plantilla, somos siete de los trabajadores, nueve máquinas de impresión y un valor de maquinaria actual cerca de los 450.000 euros. Ganar el premio es un reconocimiento a todo lo que llevas trabajando, todo lo que vas haciendo, el dedicarte a algo tan bonito y que te gusta y que a su vez tenga un reconocimiento personal directo y el poder dar a conocer tu actividad, a lo que te estás dedicando. Luego, la dotación económica, por supuesto, es súper importante porque hablamos de una cantidad muy importante que permite poder mejorar las instalaciones. Hemos podido cambiar todo el sistema de calefacción, aire acondicionado. Tenemos unas salas de integración sensorial para trabajar con niños con diversidad funcional, que hemos podido también incluir nuevos medios tecnológicos. Y bueno, pues sobre todo agradecer al CIFE que realicen estas ayudas, que pueda seguir este proyecto y el asesoramiento también que el equipo que tienen detrás nos dan y hacen posible que el emprender, que es algo súper complicado, pueda hacerse un poquito más fácil. El premio ha supuesto para Antiestudio el poder ampliar material para poder afrontar nuevas actividades y de esa manera ampliar la cobertura del negocio, además de un impulso anímico que siempre es un orgullo que tu ciudad reconozca que tu proyecto es interesante para Fuenlabrada. ¡Gracias! 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 Y vamos por fin con los premios. Por favor, voy a pedir de nuevo que suba al alcalde, concejales. El tercer premio, dotado con 3.000 euros, es para un proyecto cuya promotora ofrece un servicio que satisface necesidades culturales y de ocio. Compaginando con técnicas de apoyo social a mayores y técnicas de resolución de conflictos en jóvenes y niños. Utiliza el arte como forma de desarrollo creativo y terapia ocupacional. Tiene una clara evidencia por potenciar el desarrollo local, reflejándose en su participación voluntaria en asociaciones culturales de la localidad. Así como en la organización y montaje de concursos de pintura para niños y mayores en las asociaciones de pinturas del municipio. Otra de sus líneas de negocio es la exposición y venta de obras que realiza como artista, combinadas con talleres y cursos de distintas disciplinas. La ganadora del tercer premio es... Soledad Barrus, delgado. Estudio de Ángel, Solvur. ¡Gracias! 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 Pues lo siento, como no esperaba nada, no pensaba en decir nada. Lo único que puedo decir es que muchísimas gracias y que esto ha sido una inyección tremenda porque... Bueno, estoy temblando, no sé ni qué decir. O sea, gracias, gracias, gracias. El segundo premio, dotado con 5.000 euros, es para una empresa cuya voluntad es tratar de demostrar que la pequeña y mediana empresa también puede formar parte del cambio. Analizando la competencia, descubriendo un hueco que les permite posicionarse mejor en el mercado. La idea es revolucionar la publicidad desde dentro, al sustituir papeles, plásticos convencionales y estufos por papeles reciclados a la vez que en todo el proceso de impresión consumen solo agua reutilizada. Cabe destacar que la empresa, como sociedad limitada laboral, forma parte de la economía social, de tal forma que ponen en valor el papel de los trabajadores como dueños del capital de la empresa. Cuentan con diversas líneas de negocio, servicios de arte gráfica, diseño gráfico y servicios integrales de publicidad. La ganadora del segundo premio es Rafa Creando, sociedad limitada laboral. Gracias. ¡Gracias! Pues nada, solamente agradecer al CIFE, a Susana que nos ha ayudado un montón con la constitución de toda la empresa y todos los papeles, al Ayuntamiento por organizarnos, por todas las oportunidades que nos dan y a los clientes porque al final son los primeros que han confiado en nosotros. Gracias. Bueno, ahora llega el gran momento, el primer premio. El primer premio, dotado con 10.000 euros, es para una empresa constituida a finales de 2017. A pesar de la juventud de sus integrantes, estos cuentan en su currículum con más de 10 años de experiencia en el sector. Con una trayectoria de casi dos años han alcanzado un alto grado de crecimiento y consolidación empresarial. El enfoque principal de la empresa consiste en combinar los conocimientos del cliente con sus competencias técnicas y su experiencia para así garantizar el éxito del proyecto. Actualmente, cuentan con 8 trabajadores en plantilla, además de colaboradores externos a nivel nacional e internacional. Esta empresa ofrece a sus clientes la posibilidad de llevar a cabo una, varias o incluso todas las etapas de un proyecto aeroportuario, utilizando programas informáticos de nueva generación. Se valora también como carácter innovador la publicación de su propia revista, HAP, que cuenta como carácter diferenciador, que es la única revista técnica aeroportuaria escrita en español. ¿Ya sabéis quién es? El ganador del primer premio es APRON Ingeniería SL. ¡Aplausos! 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 Bueno, lo primero es agradecer a todo el mundo. Yo sí que les os conto un poco la historia de la Real 5 del Cite. Yo hace dos, no hace dos años, hace un poco menos, vine aquí a apuntarme al paro. Yo soy de por la hora de toda la vida, el paro estaba aquí siempre. Veí el cita y luego fui de la dirección y vení al Cite. Me encontré con que no había paro y había un centro empecé, lo ves. Entré y pedí cita. O sea, ya que he tardado la cita del paro, tuve que ir a renovarla. Y me atendió con el José desde el primer momento. Me animo con la idea, es decir, monté una empresa de ingeniería aeroportuaria en Colabrada, en el aeropuerto. Pero bueno, desde aquí hacemos bastantes cosas. Estuvimos en Getafe y como al principio que se abrió el Cite, yo creo que casi lo inauguramos nosotros, no venimos para aquí. Sin duda somos la empresa que más que raramos al Cite con mucha diferencia. O sea, somos los que más personas tenemos, las que más horas echamos y los que más, bueno, hasta ayer me quedé cerrado en un vaso. No, antes de ayer en un baño encerrado. O sea, quiero decir, lo primero es agradecer al actor personal, tanto los que están aquí presentes como los que han tenido que subir ahora mismo agua, solucionar un marrón en la última hora. Eso lo conocemos todos. Agradecer al Cife, el trato que nos, vamos, es espectacular. Es una familia realmente. Agradecer al Ayuntamiento porque al final lo difícil es cambiar las cosas. Y realmente está haciendo un cambio. Mi ejemplo es, yo vine a juntarme al paro, me fui con una cita de emprendedores y creando una empresa. Entonces, realmente el Ayuntamiento está aportando, yo soy de aquí, es decir, yo sé que conozco el Ayuntamiento hace, fue la brada de, hace 30 años, fue la brada de ahora. Y el cambio es bestial, pero bestial. Ahora nosotros desde aquí intentamos poniéndose lo que hay en toda arena, haciendo los proyectos en Ruanda, en Doha y saliendo desde aquí, desde Puebla Brada. Y seguiremos creciendo. No sé, seguiremos robando espacio al Cife, por lo que podamos. Y qué mejor que por la brada que al final es una, por la brada que al final es la que realmente está entendiendo y la que está cambiando las cosas. Es decir, nosotros no solamente necesitamos trabajar y facilidades para trabajar. Y realmente es lo que nos está dando el Cife. Una facilidad, yo llegué aquí el primer día, pues me encendí el ordenador, tenía mi wifi, yo con el ordenador y una pantalla ya tengo suficiente. Y hemos duplicado los puestos de trabajo. Bueno, ocho ya somos. Los ocho puestos de los tres de primera. Y todos son facilidades. Entonces, muchísimas gracias al Cife, lo primero porque son los que más relacen tenemos. Al Ayuntamiento, porque es increíble lo que estáis haciendo. Y bueno, a la gente que está por aquí, los que no están, pues una pena. Pero muchísimas gracias a todos, de verdad. Yo quiero agradeceros a todos el que hayáis presentado vuestros proyectos. Que solo hay tres premios. Esperamos que el año que viene va a haber más premios. Que ojalá que hubiese para todos. Se tiene que decir, pero no os desaniméis a presentar de nuevo vuestros proyectos. Porque los valoramos, como ves, muchísimo. Vamos a hacernos fotos. Entonces, por favor, los premiados en la parte del vídeo. Subís, por favor, para la foto de familia. A continuación, también será la foto con la mención de las buenas prácticas. Y a continuación, con los del sello, lógicamente. Y pasaremos de nuevo a hacernos otra foto al hall con los participantes. Recordaros que tenemos un aperitivo en el jardín. Que lo han elaborado los alumnos del curso del proyecto Vulcano de Camarero Ibar. Y, sin más, agradeceros a todos vuestra asistencia. Y no os vayáis. Continuamos. Y, por supuesto, os esperamos el año que viene. Gracias.